Muy bien, vamos a continuar en lo que es la unidad 1 con los temas de elementos paralingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros enviamos ciertos mensajes, nosotros necesitamos elementos paralingüísticos. ¿Qué quiere decir? Uno de ellos es el aspecto en el cual nuestra voz juega un rol muy importante en los géneros discursivos orales, el volumen, la intensidad, con la que nosotros podemos decir un mensaje. Inclusive, eso se merita que nosotros podamos ya deducir lo que nos está, en este caso, comunicando. El ritmo, la fluidez con la que yo pueda manifestar mi mensaje también cuenta mucho. Ahora, los tonos, el toque de emoción que le damos también hace que nosotros tengamos ese refuerzo al enviar un mensaje. El timbre, lógicamente, es una parte de lo que son los elementos o los aspectos paralingüísticos. Es netamente de una persona. El timbre de voz no lo tienen dos, tres personas, sino es netamente igual que nuestra huella digital. Pero es un registro. Es por ello que nosotros automáticamente reconocemos el timbre de voz de mamá, por ejemplo. Los silencios, bueno, en algunos casos nos ayuda para que nosotros tengamos qué más va a decir, ¿no? Un suspenso, qué es lo que nosotros podamos ver más adelante dentro de lo que es un mensaje, ¿no? Cómo yo estoy de repente concluyendo, qué va a decir al respecto, ¿no? Entonces hay una expectativa muy grande dentro de lo que son silencios. Lógicamente vamos a ver todo esto mediante la conferencia, lo que es también una entrevista, ¿no? Lo que vamos a hacer más adelante. Hay aspectos corporales que también a su vez nosotros nos invita a que podamos tener en cierta medida este refuerzo al mensaje. Bueno, ustedes saben que hay algunas personas, por ejemplo, dicen sí, pero con la cabecita no. Entonces a veces uno dice, ¿qué pasa, no? Los elementos también dentro de lo que son los aspectos corporales tienen que ir a la par con lo que es los elementos paralingüísticos para que puedan reforzar y dar a conocer, sí, el mensaje que nosotros estamos enviando. Ahí tenemos en el proceso kinestésico, tenemos la prosémica y también lo que es la imagen personal. En lo que es la kinestesia tenemos la expresión facial. ¿Pero qué nos representa esa expresión facial? Hay una información que nos transmite a través de una expresión de nuestro rostro. Si estamos tristes, estamos alerios, nuestro rostro nos va a decir mucho. La mirada, lógicamente ahí tenemos una información transmitida a través de la expresión de los ojos. Si realmente nosotros estamos hablando en cierta medida con de repente una duda, no somos capaces de ver a los ojos. Entonces eso también nos influye mucho en el aspecto del lenguaje, pero en este caso corporal. La postura, lógicamente la postura, nuestro cuerpo también nos indica qué es lo que nosotros estamos enviando. ¿Qué es? Estoy nervioso de repente, inclusive eso se nos nota por estar rígidos. Los gestos, los estímulos visuales que envía la persona cuando habla. De repente en algunos casos, a veces algunos tienen más reforzados ciertos gestos que hacen que el mensaje llegue mejor. A veces los oradores hacen de esta manera que el mensaje impacte mucho al receptor. La proxémica, ustedes ya seguramente lo han estado teniendo dentro de lo que es la parte de la pandemia. Hemos estado viendo la proxémica, que es la proximidad, el espacio que nos rodea a las personas, como la comunicación con los demás. Entonces, a veces uno tiene de un metro, metro y medio, dependiendo. Cuando nosotros estamos dando a conocer un discurso, vamos a tener que ver mucho la proxémica, como es el intercambio de los espacios. Que es muy importante también, claro, porque nosotros vamos a tener así también la forma de modular el volumen, la parte un tanto de nuestra voz, que es muy importante. La imagen personal, ni qué decir. Es el estilo de una persona, su forma de vestir, rasgos físicos, los gestos, su forma de caminar, sus movimientos. En algunos casos nos da mayor seguridad dentro de lo que es nuestra comunicación. Entonces, por eso estos aspectos, tanto el aspecto corporal, como hemos visto, y también los aspectos paralingüísticos, refuerzan, en este caso, nuestro mensaje. Recuerden bien que viene el examen dentro de lo que es el volumen, el ritmo, el tono, el timbre y los silencios. ¿Qué son? Realmente, teóricamente, ustedes tienen que designar dentro de algunas preguntas para el examen. Muchísimas gracias con esto. Estoy terminando esta parte dentro de lo que es los aspectos paralingüísticos y los aspectos corporales.